Bueno, bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos una vez más, bienvenidos a 1v1, en este caso con un Fika de Inte. Si, 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 un Fika de Inte, ya tocaba un poco de cambios de aires en el canal, siempre las mismas razas, siempre lo mismo, y que mejor que utilizar diferentes razas para esa hermosa variedad. Hoy le tocó al Fika, lo tengo de inteligencia, quiero utilizar el elemento más top del momento, porque todo el mundo es de Inte, que los Acros, que los Celotrops, que los Ocras, que tu vieja, tipo, no, para hermano, ¿por qué todo es de Inte? No me quejo, no me quejo, porque el Fika de Inte está muy bien, tiene muchísimo daño, un alcance hermoso, encima con ese arc corrupto, te podés ir bastante deleteado. Primer combate contra un Sacro 200 de Aji, hace muy poco le hicieron una modificación al Sacro, sinceramente no le veo mucho cambio, ni para bien ni para mal, lo veo por el momento ahí. Mucha gente tiene su opinión de que, bueno, sí, lo mejoraron, otras que no, lo mejoraron una cagada, tipo, para abajo. No sé, como yo no soy Sacro, no es una raza que utilice, la veo ahí, como yo, un objetivo de ser asesinado por dicho Sacro. ¿Siguen pegando? Depende del elemento, este Flaco es de Aji, sinceramente no le vi pegar mucho, acá el Flaco me salta, se da 1200 de escudo, eso es normal. Y aparte, me placa, tranca. Yo decido quitarle algún que otro pea, activarle el Ébano y darme escudo feca para después. De paso, esa barricada que siempre molesta, ¿no? Acá el Flaco me pega y remata a sus espadas y se cura a mil y yo tipo, epale, ¿qué pasó acá? ¿Por qué se curó mil? No entendí muy bien qué poronga pasó, pero bueno, no pasa absolutamente nada. Acá el Señor se colocó un hechizo, que era reflejo, esto ya estaba, si no me equivoco, antes, que si le pegas como que atrae al muñeco. Y te jode bastante porque hace que te llegue mucho más fácil y te puede llegar a pegar y placar muy sencillo. Acá el Flaco me pega, no me pega mucho, como pueden ver. Me desplaco, muy fácil, y le meto un arco de 700 y pico. Si no me equivoco, siguen reduciendo el daño con menos vida que tienen, si no me equivoco. Acá el Flaco se transforma, no sabía que se podían transformar, no sé si lo volvieron a implementar o eso estaba de toda la vida. Pero bueno, algo nuevo que vi. Ya futuro puede ser que veamos si el Sacro está bien o no. Pero para mí, a mi punto de vista ahora, lo veo neutral. Por el momento. Ya después capaz, si utilizo la raza, diga otra cosa. Siguiente combate contra un Steamer. ¿Cómo no? Contra la otra raza cheta del momento, ¿no? Hay otras razas chetas, pero la raza cheta del momento, como le dicen todos. Es así, acepto. Mi raza está cheta. Lo malo es que la gente la utiliza porque está cheta, no es porque la sepan usar. Hay cada fallo de la gente en Coli o en 1v1 y yo tipo... ¿Por qué, men? ¿Por qué? Bueno, los primeros turnos fueron trancas, porque era esperarlo. No iba a ir yo. Soy capaz de ir, no me importa nada. Pero como vi un Arpo y no vi una Perfo, dije... No, me va a deshechizar los escudos y yo no quiero ir. No tengo ganas de quedarme sin escuditos. Paso. Paso muy tranca. Acá decido utilizar teleglifo para pegarle un poco y activarle el ébano. Vos decís, che, no le hiciste nada de daño. El ébano. El ébano es bastante importante, por eso le coloqué el ébano. Acá el señor no sé qué hace. Como que me intentaba ir a pegar, pero después decide que no. O sea, llegar, llegaba. Colocaba batiscazo a aspiración y me pegaba el abordaje. No había ningún problema en eso. Pero no sé. Media rara la jugada. Acá con 9 PA le meto un Arcazo. Que sale crítico. Ese Arcazo iba a tranca naranja de 1200. Pega muy bien este set. Tiene buenos críticos. Inter daño crítico. Y es bastante jugoso. Pega muy bien el FK de Inde. Capaz que a futuro pruebo el de fuerza. Pero tengo pensado hacer otra cosa. Voy a hacer una encuesta. Después de este videito. Tipo a los minutos o a la media hora. No sé. Que iba a decir nombres de 3 razas. Y ustedes van a votar por qué raza quieren que suba el próximo videito. De beta. Lo dejo ahí. Si ustedes quieren votar. Pueden ir a la comunidad. Después de este videito. Y lo van a ver. ¿Por qué digo 3? Porque si digo 20. Tipo no. La encuesta va a ser. Nivelado. No. Va a ser un quilombo. Y tipo. Mejor. Que sean 3. Y así vamos. Tranca. ¿No? Tranca naranja. Siguiente combate contra. ¿Qué es eso? Ah. Otro sacro. Que el flaco era de fuerza. Si no me equivoco. Si no recuerdo mal. Yo decido cargar el ébano. Tranca naranja. Un turnito de esperar si viene o no. Acá. Me mete una sana. Supongo que era para saltar o algo así. Y yo dije. Mmm. Una sana. Mmm. Y acá estaba viendo qué hacer. Y decido matarla con 5 PA. Para postearme 170 de inte. Porque a Toña. Pega muy bien. Y aparte te postea. Encima 3 turnos. O sea. Wow. Jugoso. Le pega un arcazo. Para meterle el ébano más que nada. Tipo. No sé. Tengo un problema con el ébano hoy en día. No te lo voy a negar. Y otro hechizo que está muy bien. Para 1v1. Es la variante de previsión. Que es fortificación. Si no me equivoco. Que te reduce como 220 de daño. O sea. Es una banda. Para 1v1. Es lo mejor que hay. Está muy bien. Y encima por 3 turnos. O sea. Pará man. Pará un poco. Después. Acá. Y el flaco. Ya lo tengo a mitad de vida. Todo bien. Pero no hay que confiarte. No sé qué hacen los acros. Como dije. Los veo neutral. Sigo viendo que. Pueden aguantar muchísimo. Si se lo proponen. Acá por ejemplo. Se dio escudos. Le coloco el ébano. Y le meto un arcazo. Estaba viendo que hacer. Y dije. Bueno. Le meto una llamilla. En vez de darme ataraxia. ¿Por qué? Porque me gusta pegarle. Tipo. Me gusta como pega el set. Re masoquista. No pasa nada si me pega. Si. Eso digo ahora. Ah. Pero. Pasaron los turnos. Y vamos a ver qué onda. Hoy también tengo. Un cafecito por acá. Así que. Si me disculpan. Un segundillo. Buenardo. Como la hermana de Guilfo. Buenardo. Acá. El joven. Se aprovecha. Que no tengo mi escudito. No tengo mi fortificación. O como carajo se llame. Y me atrae. Y voy a decir. Bueno. No te pega mucho. 400. Todo suma. Todo suma. Encima acá. No sé qué se curó. 1120. No sé si fue centellante. No. Creo que no. Imposible que sea centellante. Porque terminó su turno. Ahora se pueden curar así. Me recuerda. A la primera modificación del sacro. Que por 3 peas se curaba 1000. Era una locura. Esto no se compara. Obviamente. Pero. Me aparecen recuerdos. ¿Eh? Y no son recuerdos lindos. Que digamos. Sacro es inmortal. Y silacón. Haga el flaco. La hace bien. Viene cuerpo a cuerpo. Yo me desplaco. Le meto. El más daño. Máximo posible. Dije bueno. Le pegué bien. Pero le hice mal. Porque estaba en 1084 de vida. Yo confiaba. De que. Con los escudos que tenía. No me mataba. Pero vine acá. 700. 700. Me fui deleteado. Olvidé totalmente. Que era un sacro. Que podía pegar muchísimo. Con menos vida. Tenía. Que triste. No. Que tristeza. No pasa nada naranja. Siguiente combate. Contra un SRAM. Hoy les traigo 5 combates. Si no me equivoco. Así que espero que les guste. A decir verdad. El FECA. No es una raza complicada para mi. Porque yo hace tiempo fui FECA. Ya como que estoy acostumbrado a ella. Pero. La recomiendo. Si. La recomiendo muchísimo. La verdad. Me divertí. Me divertí muchísimo. Haciendo TOSCOLIS. Porque era divertido. Darme escudos. Pegar. Quitar alcance. Poder quitar PA. Poder hacer varias cosas. Y decir. Bueno. Este turno. Yo sé que puedo aguantar. Porque tengo escudos. Puedo aguantar. Porque tengo barricada. Puedo aguantar. Porque tengo esto o aquello. O sea. Es una raza. Que te divierta a la larga. Y en este caso. El deinte. Me gustó mucho por el alcance. Y pega muchísimo. Acá por ejemplo. No me importa nada. Uso teleglifo. Para pegarle al flaco. Meterle un ébano. Y tontamente. Lo dejé. Cerca de la mitad. De la vida. Y tenía. 16%. Si no me equivoco. Con Mars. Y Litón. Envole. Pero. Vos decís. Bueno. No es mucho. 16%. Pero son 16%. Ahí lo dejo. Acá se hace DIMBY. El flaco es de Agi. Tipo. Mi enemigo mortal. Fuerte. Ya que. Estando DIMBY. Los venenos. Te pulverizan. Te meten un anal. Fuertísimo. Y es tipo. Esto no me gusta. No es divertido. Alejate de mí. No me. Vuelvas a inyectar. Tus venenos tóxicos. Que acá. Lo único tóxico. Son esos 1500. Que me acabo de bajar. Y recién me di cuenta. No me di cuenta. En el combate. Digo. Yo estaba a mi bola. Jugando. Contento. Feliz. Con la raza. Vuelvo a tomar un poco de. Del cafecillo. En realidad no es café. Pero digo café. Como para que sepan que estoy tomando algo. Es alcohol. No. No chicos. Por favor. A esta hora no. Es un té. O un mate cocido. Si sabe lo que es un mate cocido. Bueno. Un mate cocido. Buenardo. La verdad. No me gusta el café. Sinceramente. Acá digo. Buena. Tranca. Boom. Uf. Uf. 222 de vida. Menos mal que me puse bastión. Porque si no. El deleteado. Era yo. El deleteado. Pa casa. Era yo. ¿Por qué no uso ataraxia? Porque me olvido que existe ese hechizo. Te juro. Tipo. Creo que. En ningún combate lo usé. O en uno. Con suerte. Me olvido que está ahí. Sinceramente. Me olvido. Acá. Otro steamer. Veamos como juegas. Veamos sus errores. Aprendemos un poco todos. ¿No? Que capaz que sea una jugada ahí. Que me sorprende hasta a mí. Pero veamos. Veamos. Gente y jade. Vean. Los repardean. Ah. Buen ardo. Espero que este videito. Tenga bastante apoyo. Si quieren ver. Esta miniserie. De diferentes razas. En beta. Aprendiendo a utilizarlas. Y ver como se desempeña. ¿Qué nota le pongo al FK20? 8 de 10. Si. 8 de 10. Porque tiene sus problemas. Depende. La distancia. No podés pegar. Solo podrías pegar con la variante de Flamígero. Que es el Glifo. Ataque natural. No es alcance modificable. La variante si. Pero. Es muy jugado. Porque cuesta 4 PA. Después. El tema del daño. Lo veo bien. Pero. Aunque seas un FK. No sos una raza. De daño. Hay veces que. Tienes que tener mucho cuidado. Decir. Bueno. Creo que mato. Es más tu set. Que la raza. Creo yo. Como todo. ¿No? Acá el flaco. Está haciendo cosas raras. Porque no sé. Saca la Arpo. Digo la Perfo. La mata. La vuelve a evolucionar. Rarísimo. Acá. Tiene Arpo. Aspiración. Evolución. Es decir. Que no tiene Guardiana. Porque usa Perforadora. Y no tiene Arrastrero. Así que no me puede placar. Pero. Como tiene Arpo. Puede deshechizar. Así que. Decidimos pegarle. Como siempre. No me sale Crítico en el Arco. Mala leche fuerte. Porque iba bastante bonito ese golpe. Y el señor. Como tiene el Arpo. Me puede deshechizar los escudos. Y eso no mola. No me gusta. Acá encuentro el ángulo muy sencillo. Un ataque natural. Un arcazo de 1200. Un glifo. Y unos 700. O sea. Como pueden ver. Pega bien. Pero el daño. Es a media distancia. Tiene sus problemas. Porque un 8. También. Otra cosa más. Como digo. A la hora de moverse. La tiene un poco jodida. No es una raza que pueda saltar todo el tiempo. Tenga mucha movilidad. Solo tiene teleglifo. La variante de tregua. Pero. No sé si es muy recomendable en 3v3. Por ejemplo. Sacrificar tregua. Es a tu gusto. Si. Tiene variantes que intercambian posiciones. Pero eso es con aliados. En 1v1. Es como. Te quedas un poquito flojo. Pero un 8 de 10. Lo veo muy bien. Ya después otro elemento. Veremos. Capaz que la nota baja. Pero. Un 8. Está aprobado. Acá el señor. Se encierra. No sé qué onda. Rarísimo. Yo aprovecho y le sigo pegando. Re contento. Re feliz. Y a esto le queda muy poco tiempo. Espero que te haya gustado. Suscríbete al canal. Si querés ver más directos así. Dame un hermoso like. Suscríbete. Activa la campanita. Muchas gracias por ver. Muchas gracias por aguantarme un día más. Mírate un poco la comunidad. Y nos vemos en la próxima. Un besazo.